Hasta bueno hoy que parece que va a llover Porque no hay tanta gente Leicas a Mateo y pones la cabeza y miran la manzana Métale la cabeza por detrás Aquí Esto Muy bien, espérate, te tomo la foto Mírame, mírame A ver, yo vengo aquí con él, ahí ni filmo Ahí está, filmo A ver ¿Foto? Sí, ahí vamos para esa chumura Seguí, saca la cabeza Ya ¡Mira! ¡Jaboncito! La mamá pregunta. Hasta bueno ve que parece que va a llover. Porque no hay tanta gente. ¿Qué es eso? Leicas a Mateo y ponen la cabeza y miran la manzana. Meten la cabeza por detrás. Aquí. Eso. Muy bien, espérate, te tomamos la foto. Mírame. 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 A ver, yo me hago aquí, cariño. Filma. Ahí está, filma. Ahí está la foto. ¿Foto? Sí, ahí abajo. ¡Llega la cabeza! Ya. ¡Llega la cabeza! ¡Mira la cabeza! ¡Llega la cabeza! ¡Ya! ¡Maboncito! ¡Ya! ¡Ya! Vamos a preguntar ¿Por qué me estás diciendo? Cuando estaba yo estaba yo estaba bebiendo con papi ¿Por qué eso? Cuéntame Cuando no podemos comer tomar las manzanas que están y tenemos que comer solamente las rojas solamente las rojas pero es que no siempre hay rojas a veces también están verdes y 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